esto es mb2 esto es mb2 como tiene que estar cómo están amigos coleccionistas pues como vieron ya nos llegó la pieza cita nft y aquí la tenemos aquí se las vamos a mostrar y les vamos a mostrar qué nos parece esta pieza nos llegó el día de ayer y ayer no tuve tiempo no puede hacer el vídeo así es que lo estamos haciendo el día de hoy y les vamos a mostrar primero que nada la alegría que tenemos porque mucha gente se pregunta si vale la pena comprar este tipo de cosas los famosos paquetes de nft yo en lo personal les diría que si vale la pena porque es como que tú vas a la tienda y tengas la suerte de poder encontrar un super treasure hunt ya que estas piezas todavía son un poquito más caras en su reventa ya que son limitadas hay una que está limitada a tres mil piezas que viene siendo esta y el está el otro que es como el super treasure hunt que se están limitadas sólo a mil o a mil doscientos piezas así es que vale mucho la pena son paquetes que puedes comprar hasta 8 por cada membresía que tienes o sea que si tienes billete te puedes comprar las 8 y tiene la posibilidad que te pueda salir alguno de estos yo la primera vez cuando compré esto sólo compré un paquete 25 dólares y fue que me salió el corvette la segunda vez dije vamos a arriesgar un poquito más compré dos paquetes uno por cada cuenta y en la primera cuenta no me salió nada en la segunda si me salió el mclaren así es que en 75 dólares que yo invertido he tenido la suerte de tener dos de estas piezas así es que puedo hablar que vale la pena ya que ahorita la pieza que les estoy mostrando ya está alrededor de los doscientos dólares muchos la quieren vender un poquito más otros están estancados en 200 así es que vamos a ver brothers este es el hot wheels n ft garage de la serie 4 y retro racers el 69 copo camaro compartible sinceramente les puedo decir que yo esperaba una caja mucho mucho más grande cuando la mostraba la gente que tenían pues se veía una caja grande pero no este es exactamente el tamaño de las cajas que manda el rlc cuando te manda una en blister o una en cajita exactamente ahí queda esta cajita se siente bien chido la neta yo sé que hay gente que le pegó a 4 a 5 a 6 hay gente que que agarró muchas de estos pero yo con este estoy más más que contento y como pueden ver ahí está la cajita y aquí viene pues todo explicado y dice que contiene un vehículo y está está muy muy chido realmente yo nunca creí comprar este tipo de piezas y como que no era lo mío comprar algo que fuera virtual muchos dijeron se van a ir para arriba muchos dijeron no va no va a valer la pena y este ya cuando se tuvo la oportunidad entonces vimos que si valía bastante la pena si es que brother vamos a mostrarle ya sé que muchos ya están mostrando sus sus nft viene sellada yo le corte aquí obviamente no me aguante las ganas de verlo cuando llegó y les puedo decir que está una pieza bastante buena bastante bonita y pues ahí está miren ahí está el copo camaro la tarjeta pues es normal es una tarjeta de hot wheels como si fuera una premium la pieza la pueden ver ahí y está muy bonita la verdad el color está bastante chido no soy tan amante de los corvettes pero déjenme decirle que este corvette está muy muy bueno le busqué a ver si al vía había alguna diferencia o que se pudiera diferenciar con alguna otra pieza de la misma pero no he visto las piezas que han llegado todos tienen el número 44 de la serie 4 y el mismo grabado la misma tarjeta y vamos a sacarlo del plástico para mostrársela ya por fuera vamos a ver ahí está y tiene un color tipo espectra flame brilla bastante el color negro que tiene es un color mate también tiene muchos tampos en esta parte de acá pueden ver que dice hot wheels nft garage me parece que el otro que viene siendo el super dice st h no como como si fueran un algo así como como un súper 3 juan y ya después te tiene la inicial es nft no como el súper 3 jujón de la serie n ft las llantas las llantas están muy buenas si ya vienen las llantas muy diferentes a los de los hot wheels normales en que me baso estas llantas son las que le están poniendo a los hot wheels a los hot wheels elite estas son las llantas que están usando en esos carros y porque se los digo porque como pueden ver en la parte de abajo vienen las llantas gruesas y las llantas delgaditas exactamente como las están sacando en los hot wheels elite otra pregunta que tenía la gente otra otra pregunta que había dejado cuando hice el vídeo de los nft decían que si la base era plástica o va a ser a metálica como pueden ver amigos es una base metálica y el frente el frente lo tiene plástico la base metálica llega hasta acá y ese pedacito lo tiene de plástico no sé por qué yo creo que hubiera sido chido que lo hubieran dejado ser completamente metálico pero han haber tenido sus razones también vienen pueden ver que las luces están detalladas al igual que el escudo del corvette con la numeración 3 igual de este lado y traen como les dije traen sus patrocinios patrocinadores esos tampos se ven muy muy bien se ven bastante chidos y en la parte de atrás ustedes pueden ver que aquí dice corvette están detalladas las luces en la placa dice copo 69 y y las letras pequeñitas ahí si se las dejo se las debo porque no sé exactamente qué dice brothers la verdad que no alcanzó a leer lo que dice y ésta es pues una buena pieza que ya llegó a la colección no sé qué voy a hacer con ella estoy pensando cambiarla quizá por el enzo o por el 599 super 3 ya que son piezas bastante caras y no quiero pagar 200 dólares por por esas piezas así es que voy a ver la verdad si me llevo una gran impresión es una buena pieza que llega a la colección así es que vamos a ver si y logro hacer un cambio con ese tipo de piezas y si no pues se va a quedar en la colección por ser el primer nfc que tengo la verdad si me gustó no les voy a decir que es una pieza fea que no es una pieza que si me agradó la tarjeta está muy bonita los diseños que tiene la tarjeta también es prácticamente como tú lo puedes ver virtualmente y ahora sólo queda ver si sale algún valiente que diga yo te cambio por el ferrari y tal vez por ese si lo cambiaría por un ferrari 599 super 3 o quizá lenzo ferrari super 3 o quizá estaríamos en visto con esos y vamos a ver por la parte de atrás ahí está trae el escudo del 3 y 4 retro 69 copo camaro corvette y hot wheels nft garage brothers y mi recomendación es algo simple compren su paquetito arriesguense aunque sea un paquetito que se compren yo con uno pudo obtener esta belleza y la verdad si valen la pena la gente que dice no vale la pena y vas a tirar tu dinero a la basura puede ser es un volado pero hay que arriesgarse de repente y con ese pequeño arriesgue que vayas a tener quizá puedes lograr una pieza y pone a mí me tocó un premio imagínate que te llegue a tocarle super 3 yo creo que eso guau los super 3 donde estas series andan arriba de mil dólares así es que hay que hay que buscarle yo la verdad estoy muy contento con esta pieza el otro que me que me acabo de ganar que es el mclaren yo creo que voy a estar súper feliz ese si no va a tener para dónde ir ese se queda de una en la colección porque la verdad es está precioso ya lo vi yo este no lo he visto en vivo lo vi de esos que venden en de los que se roban de la fábrica y está muy chido el color tipo color verde citó y este como les dije quizá si acaso me animo a cambiarlo va a ser por un super 3 o un ferrari o no un ferrari tiene que ser un ferrari hablando buscando los ferraris así es que tienen que ser el enzo o el 599 y si no se va a quedar en la colección y bueno brothers eso ha estado por este vídeo fui a unas cazarías encontré unas cuantas pesitas pero estaba casi vacío así es que no hice vídeo para eso espero espero andamos en búsquedos de rápido y furioso están muy padres esas piezas y ahora sí bro llegó al final de este vídeo cuídense mucho caigan estas piezas están muy chidas hay chance y pues nos vemos en un próximo vídeo brothers esto es mp2 esto es mp2 esto es mp2 como tiene que estar